¿Cómo están? Quiero saludar a cada maestra de escuela sabática de primarios, de los diferentes departamentos, de cuna hasta menores, y a las mamás y a los papás. En esta oportunidad yo quiero invitarlos a ustedes para la pretrimestral, para el segundo trimestre de este año 2021. Sabemos que tenemos muchos desafíos porque nuestros niños están en casa y es una oportunidad muy grande que nosotros tenemos para poder pasar más tiempo con ellos hablando de la palabra de Dios y grabando mensajes importantes en el corazón de cada uno de ellos. La invitación es para el sábado 20 de marzo a las 3 de la tarde, lo vamos a pasar por Facebook Live, estén atentos a las invitaciones que vamos a ir poniendo porque también lo van a pasar por Zoom y ustedes van a tener que suscribirse para poder entrar. Quiero compartir con ustedes una de las ideas que estamos preparando para la clase de cuna para el mes de mayo que vamos a estudiar la historia de Daniel. Este es el versículo de memoria. Este es un cuadro que hemos hecho donde los niños van a conectar las figuras repitiendo el versículo. Ok, por ejemplo, aquí dice Daniel iba, yo quiero que voy a acercarlo para que ustedes miren, Daniel iba a su y a la hora que nosotros jalamos, el niño jala, está formando la figura de Daniel. Daniel iba a su cuarto tres veces, tenemos el tres al día. Ahora tenemos a Daniel orando y aquí está Daniel 6 10, donde se encuentra el versículo a la hora que el niño va jalando, va a ir formando la figura de las palabras que está diciendo. Esto simplemente lo hemos hecho de un cartón, lo hemos forrado y hemos puesto a el versículo. Tenemos muchas ideas bonitas, diferentes y nuevas que estamos presentando para ustedes. Recuerden, sábado 20 de marzo a las 3 de la tarde y no se queden solamente con ustedes con la invitación, también inviten a más personas, a más padres, a más maestros para que juntos podamos tener niños fuertes espiritualmente. Que Dios los bendiga y los esperamos.